secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Ciencias porque soy como la nueva era, pregúntese usted querido hermano, aumentará la ciencia dijo el profeta Daniel para beneficio de la humanidad, pero póngame mucho cuidado en lo que le digo hermano, por un agua directamente sale lo que va a salir, por el agua salen las cosas negras y entran las cosas blancas, yo a usted si está desahuciado a su familiar le doy un líquido transparente y él por la orina, por la defecación, por cualquier orificio de su cuerpo, bota en espuma negra el mal que tiene, si es un tumor y está programado para cirugía, yo directamente lo curo sin necesidad que le eche un cuchillo pero si usted quiere ir al médico puede acercarse también y por medios espirituales hago que esa operación fluya positivamente, lo que usted quiera lo quiero yo, lo que usted se lo hago yo, porque tengo el conocimiento, tengo el don, tengo la preparación espiritual, soy el tesoro para su vida usted es la persona que necesita de mí, usted es la persona que yo estaba esperando para curarlo, esta es la misión que el mundo, la madre naturaleza me ha dado para traerle a todos ustedes hermanos este es el sagrado deber y la obligación que yo tengo para curar a esta raza, a esta humanidad que sufre la angustia, la dificultad, que anda desesperado, que anda triste a usted que se le cae el cabello, usted que anda en debilidades, usted que tiene problemas, que toda la vida ha practicado un deporte y nunca ha triunfado, nunca ha progresado consultenme, soy espiritista, secretista de la nueva era, te doy la solución para que triunfes inmediatamente doy un secreto de mi mano a tu mano, mi teléfono en Colombia es el 320-251